¿Qué está pasando? Es muy aterrador. Oh, Dios mío. Cerraré los ojos. Yo también. Quiero palomitas. ¿Me puedes traer? Ok. Traeré palomitas. Rápido, rápido. No quiero perderme la película. A Jason le deben gustar estas. Oh, ya viniste. Jason, tengo las palomitas. ¿Cuál quieres? La amarilla. Ok, me quedo con la azul. Estas palomitas están viejas. Te las devuelvo. ¿Están viejas? A probar. Están viejas. Te haré unas nuevas. Ok, ok. Rápido, rápido. Hagamos unas nuevas. Pongamos las palomitas aquí. Encendámoslo. ¡Muchas palomitas! ¡Muchas palomitas! Vamos, Jason. ¡Palomitas! ¡Palomitas! Alex, ¿conseguiste las palomitas? Tengo las palomitas. Miremos. ¿Puedo comer estas? Sí. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Se me cayó! Ahora tú hazme unas nuevas. Ok, haré palomitas nuevas para ti. ¡Las palomitas se cayeron! Voy a hacer palomitas. ¡Polomitas! ¡Hey! ¡Esta máquina de palomitas es muy pequeña! ¡Hagamos palomitas grandes! ¡Uno, dos, tres! ¡Hagamos palomitas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, palomitas gigantes! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Te gustan estas palomitas? ¿Qué? ¿Sí me gustan? ¡Me encantan! ¡Wow! ¡Wow! ¡Súper palomitas! ¡Sí! ¡Yay! ¡Sácalas! ¡Sácalas! ¡Oh, son gigantes! ¡Qué ricas! ¡Wow! ¡Esa palomita es gigante! ¡Miren! ¡Miren qué grandes son las palomitas! ¡Sí! ¡Jason! ¡Woohoo! ¡Hey! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Sí, amigo! ¡Ok! ¡Sigamos viendo la película! ¡Adiós! ¡Hoy vamos a jugar fútbol! ¡Y el ganador recibe una paleta! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Estás listo, Alex? ¿Estás listo, Jason? ¡Vamos! ¡Ahí voy! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Hiciste un gol! ¡Ganas la paleta! ¡Yay! ¡Sí! ¡Gané una paleta! ¡Yay! ¡Abramos la paleta! ¡Yay! ¡No tengo paleta! ¡Mmm! ¡La recuperaré! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué hiciste? ¡Dame una paleta nueva! ¡Ahora mismo! ¡Jason está enojado! ¡Paleta nueva! ¡Ok, ok! ¡Ok! ¡Consigamos esta paleta para Jason! ¡Vamos! ¡Consigamos una tarjeta! ¡Uno, dos, tres! ¡Tenemos tarjeta! ¡Podemos entrar! ¡Miren! ¡Es aquí! ¡Vamos a la tienda! ¡Adiós! ¡Por aquí! ¡Muy bien! ¡Aquí es la tienda! ¿Dónde está ese caramelo? ¡Miren! ¡Un pato! ¡Hey! ¡Veo las paletas! ¡Llevemos dos! Ok, tengo las paletas para Jason Ok, ya nos vamos ¡Cerrado! ¡Ya lo abrí! ¡Muy bien! ¡Tengo las paletas! ¡Vayamos con Jason y démosle la paleta! ¡Yay! ¡Muy bien! ¿Conseguiste la paleta? ¡Sí! ¡Sí! ¡Te traje la paleta! Aquí tienes, Jason Una para ti Y otra para mí ¡Ricas paletas! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos ahora? ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¿Cuál es? Podemos cultivar nuevas paletas ¡Oh, buena idea! ¡Vamos! Ok, Jason Limpiemos las paletas Muy bien, vamos Así es Ok Está bien Sigue ¡Ahora tenemos la paleta! ¡Vamos a plantarla! ¡Vamos! Bien ¿Dónde la plantaremos, Alex? Ah, tal vez aquí Vamos a acabar Vamos, solo un poco más ¿Podemos poner las paletas ahora? Sí, podemos Vamos Ponla adentro Vamos Muy bien Ahora necesitamos agua ¡Hora del agua! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hora del agua! ¡Sí! ¡Estoy emocionado! Tenemos que esperar tres segundos ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! ¡Tenemos las paletas! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Guau! ¡Oh, me tocó la morada! ¡Aaah! Son las paletas más grandes de la historia ¡Sí! ¡Comámoslas juntos! ¡Vamos! ¡Comámosla! ¡Delicioso! ¡Yay! ¿Qué, Jason? ¿Quieres ver cómo los animales comen su comida? Hmm, claro Ok ¡Vaca! ¡Cocodrilo! T-Rex ¡Canguro! ¡Ballena! ¡Gallina! ¡Gallina! ¡Rinoceronte! ¡Ardilla! ¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡Rinoceronte! ¡Mono! Bueno, gracias por la demostración ¿Ya sabes cómo los animales comen su comida? Por supuesto, gracias a ti ¡Pero mira tu desastre! Aún puedo comer ¡Pero mira el desastre que dejaste!